Hace algo en su forma de andar Demoledora, porque ella, ella es demoledora Ella sabe reír, aun sin tener por venir Ella sabe reír, aun sin tener por venir Solo hay que verla venir, ella, amigo, empieza a vivir En la cama sí que sabe estar, no te asustes lo que pueda pasar Porque ella, ella es demoledora Todo en ella es la piel, de la cabeza a los pies Todo en ella es la piel, de la cabeza a los pies Música Música La ciudad parece que va a estallar Cuando voy con ella a bailar Otra copa yo podría beber No hay desperdicio en su forma de ser Porque ella, ella es demoledora 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 Ella, 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 ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!